Hola, muy buenas noches, los saludamos nuevamente desde Cartagena con la información del entretenimiento y del concurso nacional de belleza. Hoy las candidatas tuvieron la entrevista privada con el jurado calificador, sin embargo ellas prefirieron ser sus propios jueces para acorcharse mutuamente. En este cuestionario echaron al agua a varias candidatas, entre ellas Huila, Cundinamarca, Córdoba y Magdalena. No fue sino que terminara la entrevista con el jurado para que las candidatas se reunieran a compartir reacciones e infidencias de las entrevistas. Ellas con micrófono hermano indagaron. ¿Cómo te sentiste en la entrevista con el jurado esta mañana? De verdad me sentí muy tranquila y nunca dejé de ser yo. ¿Cuál de las preguntas fue la que le pareció como un poquito salida de contexto de los jurados? Bueno, realmente ninguna. ¿Hubo tiempo hasta para hablar de las campañas para los premios que vienen? A mí me han contado que usted está haciendo campaña aquí para poderse ganar el premio de la mejor compañera. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo ha invertido su publicidad que ha hecho para ganarse ese tan merecido premio? Mentira, no estoy haciendo campaña. Si me lo gano es porque me lo quieren dar. Y la vimos por los pasillos del tercer piso entregando unas carteritas muy bonitas. ¿A qué se debe ese regalo? Es que yo vine a exaltar todo lo de mi departamento. Entonces trajo unas carteritas en caña, flecha y se las regalé a todas las reinas. Y por supuesto, los chismes de los novios reales. ¿Cuándo llegó? ¿Tu novio? ¿Y cómo te sentís? Mi novio llegó antes de ayer. ¿Y tu novio? Bueno, pues les cuento que llegó ayer. De entrevistadas a periodistas, cada uno asumió muy bien su rol. Él de toda una verdad. Mañana 14 de noviembre, la Plaza del Reloj se va a convertir en una pasarela grandísima para darle la bienvenida al destacado diseñador italiano Rocco Barroco. Él ahí lanzará su más reciente colección. Este diseñador está a la altura de modistos como Christian Dior, Dolce & Gabbana. Presentará por primera vez su colección en Latinoamérica y está llamada Cerata Europea. Es un homenaje a la sensualidad y feminidad de la mujer actual. Y si enviamos paquetes y sobres, piédate, cobramos más. Claro que sí, llámenos. Recogemos en la puerta de su negocio sin costo adicional. Y para este viernes, la bonita del día es la señorita Meta, Lady Viviana Gómez, quien dejó ver su estilizada figura en la Batalla de Flores. Ella es estudiante de quinto semestre de contaduría y cada vez tiene más adeptos, aunque no tiene una estatura muy alta, pero tiene un cuerpo envidiable. La bonita del día. La bonita de hoy es la señorita Meta, Lady Viviana Gómez Cortés. Esta representante del llano llegó al concurso nacional de belleza para demostrar que tiene todas las cualidades necesarias para ser elegida señorita Colonia. La policía metropolitana de Cartagena la eligió como su reina, reconocimiento que la convierte en una de las grandes favoritas para llevarse este año la corona de la mujer más bella del país. Hoy se estrena en las salas de cine del país la película 2012 que narra la historia del día en el que el mundo cambiará según el calendario maya. Diva Yesurún estuvo en Cancún, México, entrevistando a John Cusack. Él dijo que no cree mucho en este tipo de profecías. Cine. Cuídense, el fin del mundo está cerca. Así lo vaticina a la profecía basada en las estadísticas del calendario maya. Se prevé que grandes terremotos sucederán a lo largo y ancho del planeta Tierra. Las placas sectónicas se desestabilizarán. Los volcanes tendrán erupciones ilimitadas. Norteamérica quedará bajo ceniza. Lo mismo ocurrirá con las capitales mundiales. O por lo menos, esto es lo que plantea la película de ciencia ficción 2012. ¿Cree que algo de esta historia puede ser cierto? Para nada, esto es imposible de predecir. ¿En qué consiste su personaje? Soy un escritor que además trabaja como conductor de limusinas. Este hombre lucha hasta el fin por salvar su vida y la de su familia. Es una situación muy complicada porque es prácticamente un desconocido para sus hijos. El mensaje que trae esta cinta es que los gobiernos del mundo no prepararon a sus países para este desastre mundial. Supuestamente para los maya, la fecha del 13 de diciembre del 2012 será el último día y nacerá una nueva era. Para los científicos será un cambio polar. Y para los hombres, el día del juicio final. En esta Navidad, por la compra de tus gafas de regalo, tu segundo par de las mejores marcas solo en ópticas GMO aplican restricciones. Y quienes vienen este fin de semana para Cartagena, prepárense porque hay una completa agenda de actividades. Los viajeros de Caracol y Bancolombia más cerca encontraron tres sitios en la heroica que no pueden faltar a la hora de visitar la ciudad. Y con esto los dejamos, nos despedimos. Mañana al mediodía, más información del reinado. Hola, muy buenas noches a todos ustedes pues con la calamarín Big Bang. Los saludamos en el hotel Sofitel Santa Clara, donde hoy se vivirá la fiesta con más estilo del país, la fiesta de la revista Caras. Así es, nosotros nos vamos a arrumbar esta noche con todos los asistentes en compañía de Dani Marín, Cabras y la Big Bang, quienes van a estar encargados de prender la rumba. Pero mientras empieza esta fiesta, vamos con noticias del reinado. Y les cuento por qué los periodistas que asistieron aquí al festival, al reinado nacional de la belleza, comparan a Sandra Bordacaldas con la actual señorita Bolivar, y es que hace 25 años Sandra fue la reina. Sandra Bordacaldas fue coronada como la mujer más bella de los colombianos hace 25 años, por su prima Susana Calda, señorita Colombia 1983. Cariño es inmenso y siempre es reina Sandra, entonces la gente es muy familiar. Esta beldad se creó en el corazón de los colombianos y ahora la comparan con la señorita Bolivar, fuerte favorita para llevarse la corona este año en Cartagena. Todo el mundo dice, por la estatura, la gente trata como que de buscar ese parecido, pero bueno, soy muy muy amiga de la familia de Natalia. Además de ser una niña dulce, linda, es una niña que proyecta mucho, tiene mucha presencia en el escenario. ¿Será que Bolívar recupera el título para su departamento? La última corona de Bolívar la tuve yo hace 25 años, y pienso que Natalia es una niña muy completa que reúne todas las condiciones. Vamos a ver qué piensa el jurado. Dos mujeres similares en belleza y territorio. El próximo lunes sabremos si ganará Natalia Navarro. Y gracias a la alianza del periódico El Universal de Cartagena, RCN Radio y RCN Televisión, los televidentes siguen votando y el reino metro está de esta manera. La señorita Valle está en el primer lugar con el 13.2%, ella es Diana María Salgado Salazar. En el segundo lugar, la señorita Boyacá, Cindy Marion Jaimes Cárdenas con el 11.4%. En el tercer lugar, la señorita Santander, Silvia Vanessa Becerra Hernández con el 11.0%. Luego, en el cuarto lugar, la señorita Sucre, Laura Marcela Peñuela González con el 9.5%. Y en el último lugar de este pódium de cinco está la señorita Willa Mayra Alejandra Roa Rojas con el 8.4%. Y como siempre, nosotros aquí en Noticias RCN les tenemos toda la información acerca de las bellas de las 24 candidatas al concurso nacional de belleza. Y hoy es el turno de la señorita Norte de Santander, ella es Ana Ivonne Ortega. Familiares y allegados a Karen Ortega Cuervo, en la señorita Norte de Santander, como una firme aspirante para traer este año la corona de señorita Colombia. Siempre le he dicho que Dios le dio los mejores regalos del cielo. La forma de ser de Karen y su espontaneidad también resaltarán en el concurso de Cartagena. Personas que la ve por primera vez, la quiere. Este estudiante de cuarto semestre de contaduría pública, desde los 10 años mostró sus aptitudes en Pasarela y Los Reinados. Es cae bien. La cucuteña de 20 años y sus familiares esperan la hora del concurso para demostrar que en el 2009 será la mejor representación de Norte de Santander en Cartagena. Definitivamente nosotros vamos por ti Colombia y llegamos aquí por ti Cartagena. La tarima de RCN ha sido todo un éxito en la heroica. Más de 20 artistas sobre tarima, muy reconocidos todos.